Cadena 30, la televisión más abierta que viene. Un día que me olvides, alma mía, yo suelo que existirás en mi venada. El ambiente grupero se tiñe nuevamente de sangre debido a la ola de violencia que persigue exponentes de este género, afectando por igual a intérpretes de renombre que los no tan conocidos. Y es que a casi un mes de la muerte de Tito Torbellino en un restaurante de Ciudad Obregón, Sonora, hace unos días se dio a conocer el asesinato. De acuerdo con un informe de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato, los fallecidos fueron identificados como Edith González Casares, conocida como la Alacrana de Durango, y los dos músicos Humberto Ledesma Rodríguez, esposo de la cantante, y su sobrino, el joven de 25 años, César Segovia González. El crimen habría ocurrido entre la noche del sábado 21 y la madrugada del domingo 22 de junio, luego de que la agrupación se presentó en el municipio de Pueblo Nuevo en la misma entidad. Sin embargo, sus cuerpos fueron encontrados en un vehículo abandonado en Puruandiro, Michoacán. De acuerdo con los peritos, los cadáveres presentaban lesiones con arma de fuego en diversas partes del cuerpo, sin embargo, la brutalidad y la alarma se encendieron al descubrir que la Alacrana y sus dos músicos fueron calcinados. Sin que hasta el momento se sepa el móvil del crimen o la identidad de los asesinos, este caso revive el terror y el miedo de muchos cantantes, que después de sus shows son sorprendidos por integrantes del crimen organizado o asesinos a quemarropa. Pero regresa pronto, porque me estoy muriendo, informó Roy Ramírez. Yo quiero que alguien me ha librado, aún me está por su piel. El Salvador fue Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.